Te dejaré de amar para poder seguir, para recuperar lo que una vez perdí. Se volverán a abrir, aquellas puertas que jamás cerré, y lloverá en abril, para saciar la sed que llevo en el ar. Que siento en la piel, hay tanta nostalgia en mi vida, y tantas batallas perdidas. Pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer, a vivir sin mentiras. Soñaré, otra vez, como aquellos días, cuando te encontré, cuando yo te amé, cuando tú también. Me querías, me querías. Bendigo al porvenir, y no doy vuelta atrás, hoy quiero ser feliz, hoy duele a libertad. Me abrazan los años, me gusta vivir, con lo necesario. Desde el día en que te perdí, pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer, a vivir sin mentiras. Soñaré, otra vez, como aquellos días, cuando te encontré, cuando yo te amé, cuando tú también. Me querías, me querías, me querías. Me querías, me querías, me querías, pero hoy ganaré.